¿Aló? 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 Hola, flaca, sí. Ajá, sí. ¿Ya llegaste? Sí, sí, ya casi, estoy esperando que llegue el servicio. Buenas noches, don Luis. Sí, buenas noches. ¿Cómo está? Bien, gracias. Buenas noches, don Luis. Por favor, al aguerrino. ¿Tú cuántos años tienes? ¿Perdón? ¿Es en serio? No lo puedo creer. Pues, lo que quería decir es como, pues, sí, y a qué te dedicas o, pues, no sé, como... No, espera. Lo que pasa es que se me presentó un inconveniente y pues tengo que cambiar mi destino. Pero estamos cerquita de la principal. ¿Será que usted se puede desviar un poco? Gracias, don Luis. Don Luis, lo que pasa es que se me acabó todo el efectivo y pues tengo todo el dinero allá de la casa. ¿Será que usted me puede esperar un momentico nomás mientras que yo traigo todo el dinero? Solamente son cinco minuticos. Mejor dicho, dos minuticos. Un minutico. ¡Suscríbete al canal! ¿Suscríbete al canal? ¡Suscríbete al canal! Gracias.